Voy a preparar el pente de pelquilla Me gustó esa idea Eso fue de momento, como se puede hacer así ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ah muchachos es que esa mata es mira cogí un pescado debajo de él mira eso debajo de él lo saqué debajo del caimán estaba y estos guapotes son el demonio son guapos de verdad claro que estar debajo de un caimán lo traje y rescate la mica mía si no me equivoco la mica mía pero aquí la otra no es otra mi camina mira es otro plomo y hablo de clase p y mira un plomo y una mica no no es parece parece que es de alguien que estaba tirando buscamos la pinza para sacarle el anzuelo que no puedo sacárselo así respeto bien abajo pero tiene un anzuelo y una mica de alguien que estaba pescando con con carne están matando los mosquitos